Yo que he tenido la oportunidad de participar en varios de estos eventos, porque quiero decirles que la propuesta no es hacer futuro. El doctor K viene haciendo estos encuentros desde hace varios meses atrás. Hemos hecho un concurso nacional en Trujillo, un concurso nacional en Arequipa, otro tercero aquí en el Callao. Y estamos preparando estas eliminatorias para hacer la gran final en la última semana de marzo. Habla en plural, evidenciando que Keiko Fujimori sí tiene relación con el grupo cultural Factor K. Por más que la candidata presidencial de Fuerza Popular lo haya negado en más de una ocasión, que este es solo un movimiento aparte y que ella no tiene nada que ver con él. Que si bien ella no hace entrega de dinero, ha hecho referencia a que ella trabaja con ellos. Estas imágenes formarían parte del material que sumará a la investigación que la Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones tiene en su contra luego de las cuatro denuncias de exclusión en contra de la candidata que hoy lidera las encuestas. El ex juez Malson Urbina es nuevamente uno de los solicitantes. Tenemos pruebas absolutamente contundentes y frondosas. Se trata de videos donde ella expresa en repetidas oportunidades la calidad inseparable que tiene con los organizadores y cuál es el objetivo proselitista de los eventos. El jurado electoral especial Lima Centro ha solicitado a la Dirección de Fiscalización la ampliación de dos días con carácter de urgencia para emitir un nuevo informe. En esta solicitud incluye que los medios probatorios sustenten la denuncia y la solicitud de exclusión. Además de especificar en qué tipo de evento participó Keiko Fujimori, si es que Factor K pertenece a Fuerza Popular y que se precisen las fechas de entrega de donaciones. Finalmente, la relación entre el fundador de Factor K, Milton Miranda Román, y candidato al Congreso por el Partido Fujimorista por la Libertad. El creador de Factor K, nuestro gran amigo Milton, que viene desde la libertad, Trujillo, hoy candidato al Congreso con el número 6. Un aplauso para él, por favor. Nuevas imágenes que podrán evidenciar, si existe o no, sustento para excluir a Keiko Fujimori de la contienda electoral.